... Bueno, hace casi un mes que estamos con este problema, nosotros fuimos a reclamar a Agua Santa Fecina, nos dijeron que se iba a solucionar todo con el tema de la planta de Osmos y la verdad que no vemos solución hasta el momento. Nosotros hicimos el mismo reclamo a principios de este año, estuvimos en febrero, juntamos firmas de los vecinos y llevamos el reclamo, nos dijeron que era porque había muchas piletas y obviamente en este momento se ve que las piletas no es el problema porque en octubre nadie llena las piletas, así que el problema es ahora en octubre y bueno, vemos que estamos haciendo reclamos para que todo este verano no tengamos este problema, no hay agua generalmente casi todo el día y a veces no hay presión precisamente, por ejemplo, las barropas automáticas no se pueden poner porque eso necesita una presión, pero que no existe en este momento. No, no, peor todavía, Pacoma se van a ir dando muchas casas más, Está poblando mucho y menos agua, menos presión. Pacoma tiene como un aire el agua, va tirando así. Nosotros como vecinal estuvimos en una reunión con el señor Komoto con el tema de las cloacas y también le dijimos esto, bueno, él quedó en avisarnos porque la solución según él era la planta de Osmosi y vemos que la planta de Osmosi se inauguró hace poco, pero no está dando resultados. No sé cuál será el argumento de Agua Santa Vecina en este momento, pero no tenemos resultados con respecto a eso. Bueno, ahora como vecinal hemos lanzado una campaña para juntar fondos para comprar luminaria. Nosotros hemos recibido subsidios de diferentes ámbitos para comprar las luces. Bueno, quedará después en la municipalidad y la EPE entre ellos para colocarlas. Y acá faltaría un poco más de limpieza todos los terrenos también, que hay muchos terrenos, muchos lluvios. Ya aparecieron las alacrana de vuelta, las víboras, ratones. Bueno, es como es la familia, pasan por arriba de uno. Buscando la solución a algunas cosas. Sí, el reclamo es más de todo también por el acceso. Nosotros estamos a una cuadra de calle Maipú, donde estamos ubicados en este momento, pero a los días de lluvia es casi imposible salir. Tenemos que llegar hasta Maipú o hasta La Prida, donde hay un mejorado, el cual no se hace el mantenimiento necesario. Eso es lo que nosotros también estamos reclamando. Bueno, por lo menos tener el acceso, que es importante para los días de lluvia. Bueno, trabajar en conjunto tanto con la municipalidad como con... Mirá, con el tema de las cloacas, en realidad, Aguas Santafecinas nos dio la factibilidad para que se haga. Hay un radio de 14 medias cuadras, que va desde Avenida Argentina hasta La Plata, y desde Suipacha hasta Maipú. Es lo que nosotros estamos pidiendo, pero Aguas Santafecinas dio la factibilidad, pero realmente no quieren invertir, digamos, no tienen intenciones de invertir en estos momentos. Nos han dicho que nosotros hacerlo como vecinal, pero es una obra enorme para plantearla como simples vecinos que somos, ¿no es cierto? Y vemos realmente desde ese punto como que no nos están dando las soluciones que nosotros buscamos. Nosotros estamos con la intención de pagar las cloacas, acá nadie quiere que se les regale nada, pero bueno, Aguas Santafecinas no tiene intenciones de invertir. Realmente, las cloacas creo que es, si vos le presentás a cualquier vecino, es lo más importante, sí, es lo primero que te dice. Sí, es lo que más hace falta de las cloacas. Las cloacas hay después mejorado, tanto como un parzo para el trabajador y un paro de chicos que van a la escuela, ¿viste? Eso también es importante el tema de... Sí, sí, por eso, entrar una ambulancia, bomberos, es imposible los días de lluvia y ni siquiera un remis entra. Acá, por suerte de muchos que no llueve, digamos, por el tema de la salida, pero si no se nos complica mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.